Con el fin de prevenir riesgos en la salud de las personas que consuman alimentos o bebidas en establecimientos comerciales, el gobierno de Villavicencio Cambia Contigo invita a los comerciantes de la ciudad a realizar la inscripción sanitaria. Esta inscripción es de carácter obligatorio y esta nos sirve para que después nosotros enviemos los técnicos para que hagan la inspección en los establecimientos y expidan el respectivo registro sanitario. Este proceso no tiene costo, sin embargo, el no contar con un registro sanitario puede acarrearle sanciones monetarias e incluso el sellamiento del establecimiento comercial.